Y para cerrar con los discursos, les pedimos un segundito de respeto hacia la persona que habla, simplemente eso son dos minutos nada más, antes de presentar las camisetas con la gente de Mitre, convocar desde la subcomisión de fútbol gente que trabaja muchas veces en el anonimato, muchas veces en Isabel, pero de saber la gente, todo lo que hace, en eso me refiero, Diego Pucci ha sido el elegido para que en representación, no sé si se eligió él o lo eligieron, Dieguito, la gente que conoce, antes de ir a laburar, lo que quiera decirle. Bueno, la verdad que en esta noche histórica del club es una alegría enorme para todos, para toda la gente que está acá, porque para todos los que somos hinchas y ex jugadores del club, que muchas veces teníamos tres, cuatro años en la misma camiseta, guardo la misma camiseta, cambiando la pantalla, pero y esto es, no sé, qué sé yo, no sé qué decirle. Agradecer a la cara de todo esto, que es Elio Montani, que es el presidente de la subcomisión de fútbol, y en nombre de él a todos los chicos que colaboran, a Mauro, Pablo, todos, son 10.000, no voy a acordar de todo en este momento. Y lo de hoy es posible, mucho tiene que ver los chicos del club, los Seba Mancinelli, los Damián Le Bono, los Iván Catani y los formadores de ellos chicos. Y en nombre de ellos agradecerle a toda la gente del fútbol menor que hoy un día hace posible, que el día de mañana sigan saliendo los jugadores. Agradecerle a la gente del Mitre que está hoy acá. Y bueno, nada más, gracias a todos los que participan de esta noche, que como dije de nuevo, es histórica. Adelante chicas, voy a ver por todo. Loquito el aplauso, eh. Vamos. Ahí está. Camperas de la gente del Mitre. Estamos a punto de vivir el momento especial esta noche, donde todos vamos a conocer la nueva y comentarios con la gente del Mitre, la gente de Ferreira y con Tiro Federal para mostrar estos colores bien turcos. Pero ahora, antes de conocer las camisetas, quiero llamar al técnico del plantel de Primera División, al señor... ¿Cómo se va? Al señor Néstor Marcelo Comino, si está por allí. Que ha venido con su señora esposa, según me ha encontrado. Están flojitos con los aplausos, ya no sé si es el técnico del equipo de Primera. ¡Vamos! Ya vamos a conocer las camisetas. Les pido, si se corren, pueden correrse un cachitito. Bueno, señor Comino, hasta aquí viene bien la cosa. Además de lo deportivo, se suma algo que no debe ser para ustedes un hecho menor. Deben tener una buena prenda para el entrenamiento, para el partido de Primera. Para que los conozcan en todo el país con esta nueva camiseta con la gente de Vistre, ¿qué significa este momento del equipo de Primera División? Buenas noches. Un segundito de silencio, pido nada más. ¿Qué tal? Buenas noches, Sergio. Buenas noches a todos. Creo que Tiro está atravesando un momento histórico muy importante, que creo que tiene que valorarlo, porque no es fácil todo lo que se ha conseguido en los últimos años. Por el esfuerzo de todos, hoy nos toca a nosotros como cuerpo técnico representar al club, pero también hay un gran grupo de jugadores que hacen posible que, bueno, el Tiro esté hoy por hoy entre los 24 mejores de 136 equipos que arrancaron en la pandemia para tratar de seguir acrecentando esta institución. Último, Néstor, se sabe más allá de todo el esfuerzo que se ha hecho durante mucho tiempo, ya llega a distancia de matar o morir, ¿no? Es uno y uno, se vive con mucha expectativa, los muchachos me imagino, pero es absolutamente posible. Sí, con la tranquilidad que afrontamos cada compromiso, con la seriedad y responsabilidad, y como yo siempre le digo a los chicos que no somos ni mal ni medio que nadie, que hay un grupo de jugadores que tienen mucha ilusión y un cuerpo técnico que trabaja con solidaridad de eso también, así que, esperemos que el domingo sigamos por este camino y que, aunque sea difícil, tratar de supercar esta parte. Eso es, Néstor. Bueno, gracias. Néstor Comino, que la tenés por, ya tenés por. Desde acá. Ahí está, vale la peda, claro que sí. Mientras que un poco, a Sebastián Mancinelli y a Iván Catani, con esto terminamos de subir aquí gente al escenario, dice que Catani nos va a poder, que con la rodilla de Catani nos va a poder subir. ¿Alguien nos podrá ayudar? Mirá con Sebastián Mancinelli tenemos que conseguir esta noche. Toda la gente del tiro, de la barriada, del histórico, dice que es un momento especial. El pueblo debe ser otro la sensación. Seba, buenas noches. Primero, buenas noches. Todo agradecido a toda la gente que vino. Obviamente, es muy especial. Me ha tocado jugar en épocas hijas del club. Obviamente, dando la cara a todos los frateles. Y obviamente, como decía por recién, que esto nos deja ser muy especial, muy importante. Y obviamente, vamos a tratar de demostrar que el tiro federal está para apoyar grandes cosas. ¿Puede dar un paso más el domingo y el otro domingo, cuando ponen la revancha, pero están enormes? Sí, hay que estar tranquilos. Hay que estar tranquilos. Tenemos que ser conscientes que duran 180 minutos. Pero pido plenamente el plantel que tenemos y que vamos a pegar grandes cosas y estamos laborando para eso. Se va. Se va. Bueno, señores, señores, ¿cómo va? Vamos. ¿Vale? Bien. Vamos, ya voy a hablar. Verá que yo me voy a correr, que no tengo nada que ver acá. Señoras y señores, es el momento exacto 2243. la República Argentina aprovecha mano izquierda, cintura de la promotora aquí la verdad aquí también la difugía en la provincia bueno, mientras los muchachos del resto del plantel van a aparecer ahí abajo aquí arriba en representación Iván Catani Cerva Marzinelli, las promotoras la gente de Mitre la gente de Ferreira honra seguramente esta noche en mostrar esta nueva indumentaria deportiva para el plantel de primera división vamos muchachos y chicas a mostrar las camisetas esta es la nueva indumentaria por la gente de Mitre la gente de Ferreira la gente de Trujillo Federal a partir de ese mismo domingo ya estas nuevas prendas así viene el resto del plantel fuerte, un aplauso también a los muchachos que van a tener el curso de Mitre con la boquita pero no se lo quería perder mano de leche bueno, el resto de los muchachos ahora que lo voy a mandar también el reconocimiento para el patón con suerte de Campo Rector este es el plantel de primera con estos tiros federales aporta lo que tiene con los muchachos que va a tener con los muchachos y suerte de Campo Rector con la boquita que va a tener con los muchachos y suerte de Campo Rector El agradecimiento a los medios. Deme la camiseta, chicas, la camiseta. Dame la camiseta, sí, carajo. Se quedan solamente con la camiseta, las camisetas. Gracias, comino. Gracias por escuchar siempre. Ahí están todas las últimas fotos y la campera. Se viene el sorteo de cinco camisetas de las nuevas. Después otras cinco, los muchachos de cáncer, caravela, que van a entrar acá arriba. No sé, pero van a entrar, seguro. Con toda la música esta noche. Queda la fumado para la posteridad, esta fotografía, esta imagen. De los muchachos, quieren bajar un poquito, despacito, por favor. Acá arriba, acá arriba. Quédense, quédense, quédense. Tenemos que hacer el sorteo, chicas. No, me olvidé que tengo que hacer el sorteo de cinco ahora. Sí, vení, vení. Perdóname que la saca, mirá de acá. Un consejo estilado. Enseguida, cuando recibamos los talones de los números, vamos a hacer la primera parte del sorteo de las cinco camisetas. Después habrá otro cinco más. ¡Aplausos para la burla! Todavía posan los muchachos, cual modelos. ¿Está buena la camiseta? Bueno, vamos a arrancar con uno de los cuatro pufes. A ver. Yo voy a revolver bien en esta urna moderna. Estén atentos con la entrada, con la tarjeta, con el número que se puede llevar. Un puf o cinco. 106. 106. ¿Cuánto está el 106? Si alguno, porque yo no veo. Atrás no gritó nadie que tenga el 106, ¿no? Lo dejo acá, por si aparece ahora. Si no, después lo sorteo nuevamente. Vamos con otro más. Estén atentos con los números. 225. 2, 2, 5. 225. ¿Quiere la recarga a un chico, quiere, un niño del plantel, quiere sacarle el numerito? No. No es necesario, no. Un fuerte aplauso. 5-8. Tercer puf. Cuatro, me dijo el caballero, ¿no son? Tercer puf. 58. 5-8. 5-8 a la una. No me deja ahora luz. ¿No está? 58. ¿No está? ¿No está? No está. Se va a tomar a sala, pero sé que me está levantando la mano. Allá está. Venite un cachito para acá, si te tomamos todos los ratos, no con el teléfono. Un momento. No, cree que lo tiene. Ojo, ¿eh? 25. Ahí. No empiecen a pedir hombros porque no se hace el sorteo y nos quedamos con la televisión. La primera camiseta de Mitre, ¿no? 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 Tónganse de este lado, vengan todos para la carrera? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Es la segunda esa? ¿Es la segunda esa? ¿Cómo van a ser obligados? La gente de la Liga del Sur también, gracias por estar. ¿Dónde? Ahí ya me escribió, no está ahí. Después la regalan a usted al que quiera, no hay problema. 99. ¿99? ¿No es ahí con la parafoto? Cuarta camiseta. Bajito, ¿eh? Hay unos cuantos acá. 14. El borracho. 1, 4, 14. ¿Vos quedan allá ahí? ¿Se fue, Marcelo? Mañana pasado ya van a estar todas. Bueno. ¿No me estás mintiendo? Pasado mañana. Bueno, acá viene la señora, 242. 242. De calvazo, de Coca-Cola, evidentemente es Coca-Cola eso. 242. Bueno, primera tanda de 5 camisetas. Hacemos un impas. Picamos algo más. Quinto chica, primera tanda, listo. Vienen los chicos de Taisa en Caramela. En minutos. Y seguimos en esta noche especial. Y seguimos en esta noche especial. ¡Vamos! ¡Quinto chica! ¡No! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡No! ¡Pero no! Vamos a hacer una campanita.